Bueno, buenos días, buenas tardes. Ciudadanos, gobernadores, disculpa por llegar tarde, pero a veces los alcaldes y la alcaldesa se nos presentan problemas en la ciudad que tenemos que resolver, pero es mi responsabilidad disculparme ante usted, que es la máxima autoridad de este Estado, por llegar tarde a esta reunión, que normalmente nunca llevo tarde. Profesora María Igualbuena, alcalde de Caldera, señoras alcaldesas, señores alcaldes, buenas tardes. Aplaudo esta reunión, gobernador, aplaudo esta reunión y esta posibilidad de permitirnos el micrófono, no para venir a presentar nuestros programas y propuestas hoy, porque yo creo que esta reunión fue suya para presentar el plan de desarrollo delante de todos nosotros, pero sí les quiero pedir una oportunidad de que tengamos una reunión donde los alcaldes y las alcaldesas podamos sentarnos a discutir con usted no hoy, porque yo creo que este día es suyo. Hoy es la presentación del plan de desarrollo y nosotros venimos invitados a eso, pero como dije Miraflores, gobernador, el 8 de diciembre el pueblo se pronunció y tenemos que pasar la página, tenemos que pasar la página porque la gente nos está pidiendo al grito esto, diálogo, conversación, comunicación, pongamos aparte la política y digo esto porque mucha gente me está criticando, porque fui a la reunión del presidente, señores alcaldes, señor gobernador, personas que están acá, miren, yo voy a ir a todas las reuniones que el presidente de la república me invite y voy a sentarme a usted, porque no se trata de Belín Trejo de Rosales, se trata de la alcaldesa de Maracay, se trata gobernador que tengo un año pidiendo reunirme hasta con Margarita, he hablado por PIN, pidiendo reunirme con usted para arreglar un problema grave en la ciudad como es el problema de la basura. Yo estoy tan interesada como usted y como los demás alcaldes y alcaldesas en resolver los problemas de los municipios. Entonces yo quise utilizar y aprovechar la oportunidad que usted me da hoy para agradecer esta mesa de trabajo, pero yo creo que usted puede decirnos o informarnos que día, el año que viene, que sé que ya el año está terminando y que los directores, incluso al presidente Maduro le pedí que cuando los ministros vinieran al estado, me invitaran a mí a las reuniones, gobernador, que no me excluyan, que como vuelvo a repetir, el 8 de diciembre la gente le dio aquí a unos alcaldes y a unas alcaldesas para que le resolvieran los problemas. Entonces vamos a pasar la página, como usted lo ha dicho, vamos a trabajar de manera conjunta y le tomo las palabras al gobernador, pero yo necesito que me den el número del teléfono de alguien de su gobierno para que me respondan a llamar, porque yo me siento que cuando tengo un problema grave como el que estuve, el día de no tengo con quien hablar, el día de lo que pasó, lamentablemente, lo digo públicamente porque no me, yo soy una mujer que mantengo y sostengo con mucha prudencia mi responsabilidad en los asuntos de la ciudad. Entonces nunca tengo como comunicarme con usted, señor gobernador. Gracias. 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 Gracias.